Bienvenido a Oak Plantation Resort, una comunidad exclusiva privada de villas entre el vaivén de robles y paisajes tropicales exuberantes. Oak Plantation Resort está a solo unas cuantas millas de Walt Disney World Resort, Universal Orlando, SeaWorld y un sinfín de atracciones, campos de golf y centros comerciales outlet. Además, el Aeropuerto Internacional de Orlando está muy cerca, haciendo de Oak Plantation Resort perfecto para familias y viajeros de negocios. Oak Plantation Resort le ofrece la opción de villas de una o dos habitaciones, disponible en una variedad de planos de planta. Todos incluyen amplias salas de estar, cocinas totalmente equipadas y dormitorios principales cómodos. Además, como nuestros huéspedes, tendrá acceso a una variedad de instalaciones comunitarias que son la envidia de otros resorts. Unas cuantas incluyen una enorme piscina comunitaria estilo laguna, un spa cubierto con bastante espacio, una piscina infantil con entrada gradual y su propia cascada, un bar tiki totalmente repleto y licenciado, sirviendo bebidas y delicias culinarias. Si busca algo un poco más activo, ¿por qué no visitar las canchas de básquetbol y tenis? También hay un gimnasio para los que se quiere mantener en forma, un cuarto de juegos y un parque de juegos para nuestros huéspedes más jóvenes. Necesita llenar el refrigerador sin problemas. No hay que salir del sitio ya que tenemos una tienda propia para nuestros huéspedes, repleta de todo lo que necesita, incluyendo botanas y bebidas. Es bien conocido que Florida es la capital de vacaciones en todo el mundo y Oak Plantation Resort está justo en su corazón. Significa que usted está muy cerca de playas reconocidas, centros comerciales y outlets, bares y restaurantes de alta calidad, el Kennedy Space Center, SeaWorld, Legoland, Universal Orlando y, por supuesto, Walt Disney World Resort. Es fácil ver por qué nuestros huéspedes escogen el Oak Plantation Resort año tras año. ¿Por qué no hablar con nuestro amigable personal de reservaciones para saber lo que le espera a usted y a su familia en sus próximas divertidas vacaciones? Esperamos saber de usted y darle la bienvenida a Oak Plantation Resort muy pronto.